Y en el ámbito institucional tendríamos que juntarnos los bloques a hablar, a ver cómo sigue. ¿Pero se ha evaluado algún tipo de situación? No. ¿Se ha especulado con este tipo de situación? No. Sinceramente le digo no. Nos tomamos de sobrepresa, como le dije a otro médico mañana, la noticia, veníamos de vacaciones y bueno, no hemos tenido tiempo de ponernos a hablar como bloque, por lo menos nosotros, entre nosotros como bloque. ¿Y usted qué posición tiene al respecto individualmente? Si se lo imputa, ¿debe dejar el cargo? Yo pienso que es una instancia privada que la justicia tiene que evaluar si hay un par. O sea, ¿debe continuar así se lo impute? Y yo creo que él tendría que evaluarlo desde su persona, desde su persona que es lo que a él le conviene como persona, si conviene apartarse o conviene continuar, pero es una cuestión muy delicada. ¿Es una decisión de él más que del consejo, usted considera? Es una decisión que tiene que tomar él, me parece. Es muy delicado lo que se está hablando, ¿no? Y bueno, yo creo que la justicia está actuando de manera, bueno, muy prolija de lo que se está haciendo. ¿Su opinión con respecto a esta manifestación de un grupo de ciudadanos en torno de pedir elecciones ya? Bueno, estuvimos hablando recién con el señor Lucas Vilar y con eso, los que están pidiendo hace tiempo y con nuestro bloque, también lo habíamos manifestado en algún momento, pero bueno, es para evaluarlo, la verdad que es para charlarlo y evaluarlo de que ya dadas tantas idas y vueltas, podría ser saludable para la democracia este, llamar elecciones. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.